Se ha cumplido un año de la muerte del charro de buen titán y como era de esperarse, esto trajo reacciones en familiares y amigos. En esta ocasión fue Alejandro Fernández quien compartió un conmovedor video a través de redes sociales en el cual se ve interpretando temas musicales de su padre, como la canción Acá entre Nos y el sentimiento y la añoranza lo hacen llegar hasta las lágrimas. Acompañando este video, el hijo menor de Vicente y Cuquita compartió un mensaje para su padre. No cabe duda que en momentos como ese, en los que siento que no me va a salir la voz, mi viejón se hace presente entre su gente para terminar cada canción. Un año de tu partida y cada día te extrañamos más. Te amo papá. Un beso hasta el cielo. De igual manera hizo público un video donde se ve su familia lanzando unos globos blancos al cielo, recordando así al charro de buen titán. La publicación tocó los corazones del público, quienes inmediatamente le enviaron mensajes de apoyo, recordando la amplia trayectoria del charro de buen titán, entre ellas personalidades del mundo de la música como Paulina Rubio, quien le envió un abrazo al potrillo. Por otra parte, los miembros de la familia de Vicente Fernández se reunieron en su rancho los tres potrillos para celebrar una ceremonia privada, recordando el aniversario luctuoso del patriarca. Sin duda, el fallecimiento del charro de buen titán deja mucha tristeza en sus familiares, quienes vieron en él un modelo a seguir, pero también deja mucho dolor en el público, quienes no volverán a escuchar las canciones de viva voz del famoso intérprete. ¿Qué canción recuerdas del cantante? Déjanos tus comentarios. Adiós.